Música 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 La Cuenca Madre de Dios, situada en el noroeste de Bolivia y fronteriza con Perú, tiene una posible reserva de 32 trillones de pies cúbicos de gas natural. La címica entró con el proyecto de Mi Agua y pensábamos que era agua que nos iba a llegar. Ya nos han dicho, les ponemos agua y nos dejan trabajar la címica. Nos faltan palabras para agradecerle este hermoso regalo de hermanos y hermanas, ¡que vive el desarrollo! Se encontró rastros y huellas de personas no civilizadas. Aquí conocen los del lugar, me dijeron que son rastros de personas no civilizadas. Uno dice, ¿hasta dónde son los territorios de los pueblos en aislamiento? Ellos asumen que viven ahí y no quieren ser vistos. Pero si marcan territorio, ellos te están diciéndote, ¡no pases más! Los pueblos indígenas somos libres. Libres de poder decidir. Somos autónomos. Y por este motivo estamos todos acá presentes, defendiendo nuestra casa grande. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.